El choque Huanca realizó un recorrido por los diversos centros médicos que practican estos análisis y comprobó su caótica e informal situación, la cual puede acarrear consecuencias mortales. El año pasado, en septiembre del 2013, hemos venido aquí mismo. Se han hecho las observaciones respectivas al momento de la inspección. Se encontró que la licencia estaba vencida. Tampoco estaba la señalización respectiva, que ahora tampoco no la han colocado hasta el momento. No había un mandil plomado aquella vez y tampoco tenía dosimetría. Entonces, como no ha habido ninguna acción de parte de ustedes, estamos viniendo para ver si es que no nos han comunicado. No lo hemos hecho todavía. Voy a hablar ahora con el doctor. Acá lo que vamos a ver es lo siguiente. Como usted sabe, cuando uno se saca una placa de rayos X, ilumina la zona que se quiere inspeccionar. Entonces, se supone que lo que se está iluminando es la zona que se quiere irradiar. Hay casos que por el mal uso, o sea, el constante uso que se hacen a los equipos y la antigüedad del mismo equipo, lo que se ilumina no es lo que se irradia. A la hora de disparar en la película fotográfica, debe imprimirse solamente lo que está adentro. Entonces, si el campo de luz del equipo permite irradiar zonas de afuera, significa que no hay una coincidencia del campo de luz con el campo de radiaciones que deberían coincidir. Este centro oncológico ubicado en la avenida Angamos, en San Borja, no tiene una licencia de instalación para utilizar un aparato de rayos X. No tiene siquiera un mandil plomado. Y como lo dijo el inspector del Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN, no hay coincidencia en este aparato de rayos X. Es decir, cuando alguien desea sacarse una placa, le irradian además otras partes del cuerpo que no deberían ser expuestas. Errores que ponen a las personas frente a una sobreexposición de radiación que podría ser demasiado peligrosa. La dosis de rayos X, la cantidad de rayos X que ha recibido ha sido por las puras, pero que conllevan riesgos de cáncer. O sea, están corriendo riesgos de cáncer sin ningún beneficio. Esa es la alerta que ha emitido el Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN, único organismo del Estado que regula y controla las actividades donde se utilicen fuentes de radiación. Si por mala operación, mal conocimiento del operador, puede que lo haga en dos placas o tres placas. Significa que está duplicando o triplicando su riesgo de cáncer. De modo que nadie está corriendo riesgos por las puras. Brindar un servicio de radiografía no es tan fácil como abrir una tienda, aunque viendo estos grandes letreros lo parezca. Con estos dos documentos se garantizan dos cosas importantes globales. Que son, en primer lugar, que el operador conoce del riesgo y sabe que su obligación es protegerse a él y a sus pacientes. Y por lo tanto va a tomar las medidas de precaución. Y segundo, con esta otra licencia, la damos solamente a aquellas instalaciones que tienen adecuadamente la estructura, la distribución de las salas de radiación en tamaños normalizados, y también las paredes con el suficiente grosor para que se proteja a la gente que está fuera del espacio de radiación. Según el IPN, en los conos de Lima es donde reina la informalidad de este servicio. Cuadra 20 de la avenida Tupac Amaru, en Comas. Estrechas escaleras conducen a lo que se denomina, según el letrero, un centro médico, donde se hacen radiografías a 15 o 20 soles. Aquí no hay paredes ni techos de concretos, sino de calamina. Todo está dividido solo por triple y la sala donde se hacen rayos X está junto al baño. Las paredes plomadas donde debería hacerse este tipo de exámenes no existen. Y la licencia de instalación es de 1999, cuando esta es renovable cada tres años. Muy cerca de ahí hay otra oferta de radiografías. Esta radióloga tiene una licencia de IPN aún con vigencia. Ella reconoce que ahora cualquiera puede adquirir un aparato de rayos X. Un médico que quiere cambiar una mejor máquina, agarra y la vende. A quien la quiera comprar, es como que usted tiene un carro y se lo vende a quien pueda. En el Perú existen, según el IPN, alrededor de 4.500 equipos de rayos X, de los cuales solo la cuarta parte está debidamente registrada. Los aparatos para radiografías dentales son las más abundantes y también las menos registradas. En Lima, la informalidad y el mal uso de estos aparatos de radiación exponen a las personas a originar una neoplasia. El IPN ha iniciado una campaña para acabar con este atentado a la sala. Son dos las cosas que deben solicitar antes de hacerse una radiografía. Esta licencia de instalación vigente y una licencia individual de la persona que le extrae la placa. Si no puede denunciarlos ante el IPN, que ya cuenta con una ley de regulación del uso de fuentes de radiación, que establece multas para los infractores. No deje que su salud corra riesgos innecesarios. Marisol Choquehuanca, 24 horas.